Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo tutorial, ya el número 37. Lo que ves en la imagen es el diseño de mi nuevo proyecto. Voy a modelar una hoja otoñal dándole la característica del papel. De hecho, he tomado la idea de esta pieza hecha en papel, tal cual ves en la imagen. En cuanto a materiales, voy a utilizar porcelona de baja temperatura en dos colores. Marrón y amarillo. Y voy a utilizar esos dos colores mezclados entre sí para elaborar el tercer color que me falta para completar mi composición. Como técnica de trabajo voy a utilizar las planchas. Una primera plancha y planchas posteriores más gruesas que colocar encima de la primera, con distintos colores. Pues adelante con el tutorial inmediatamente. Y vas a comenzar a ver como trabajo la cerámica, como la moldeo, para llegar a hacer esta preciosa pieza. Hoy realizamos un broche para lucir en nuestras prendas o en las prendas de a quien se lo quiera regalar. Un regalo hecho por ti es mucho más que un regalo. Es también entregar parte de tu tiempo y de tu pensamiento hacia la persona que va dedicada al regalo. La cerámica es muy camaleón, puede adoptar la forma de cualquier material. Solo hay que trabajarla con cariño, solo hay que trabajarla con pasión. Este tutorial es apto para cualquier persona que le guste trabajar con sus manos. No hay por qué tener experiencia previa para poder realizarlo. Luego veremos de qué modo cocemos. Por supuesto que lo coceremos con el hornito para microondas y verás qué resultado obtenemos. Todo esto y mucho más en el tutorial que vamos a comenzar. Y casi se me olvida decirte que tacto de barro tiene un pequeño espacio dentro de Amazon. Donde te recomiendo algunos de los materiales que yo utilizo a la hora de hacer mis piezas. Sobre todo los de la cocción cerámica con microondas. Te veo dentro del taller privado de tacto de barro. Acabas de ver el tráiler del nuevo tutorial del taller privado de tacto de barro. Pero ahora estás en el canal de Youtube de Tacto de Barro. Si te ha gustado el vídeo le das un like y así me sigues motivando a trabajar. Visita la web de tacto de barro y verás toda la cantidad de opciones que tienes para hacer cerámica tú mismo. Para recibir notificación de las nuevas publicaciones suscríbete al canal y dale a la opción de que te avisen. Un abrazo y hasta siempre desde tacto de barro.